muy buenas gamers como estamos estamos en un nuevo vídeo en la rotación y la build del equipo de gamine descendente vamos a ver las dos variantes tanto con el equipo que estáis viendo en pantalla como con camin shinkyu kazuha bennett que es la variante para quien no tiene a shanjung o quiere liberar a furina para otro equipo y perfectamente puede hacer todo el contenido del juego tiene un daño por rotación altísimo la sub variante y la variante entraría directamente a uno de los cinco mejores equipos del juego por no decir uno de los tres mejores equipos del juego porque gamine es el 5 estrellas que siempre pedimos en genshin impact y tanto la construcción de los personajes las armas como la rotación vamos a explicarla de manera tranquila porque gamine tiene mínima complejidad en lo que haces es sencillo de explicar pero si no lleváis un tiempo jugándolo practicándolo ejecutarlo no es igual de sencillo para todo el mundo así que dejar un buen like una multi de bennett suscribiros dejar un buen comentario para lo abrimos nada más en los directos link que yo bajo la descripción gracias por el vídeo y el canal y vamos con la win legendaria de la guía rotación de los equipos de gamine muy bien lo primero bennett en la mayoría de casos y como ves sin slot iría con nobleza es decir se puede jugar la variante de instructor para cuentas muy nuevas o que aún no encuentren un buen set de nobleza pero es el nobleza bastante más aporte que lo que puede ser instructor instructor como explica en algún otro vídeo solo es best in slot y no es un salva un salvavidas cuando eres una cuenta muy early en el caso del equipo de hutao con bennett es decir los dobles hidro es decir hutao furina jilan bennett o el kazutao que es kazuha bennett shinkyu hutao en esos casos es el único best in slot real donde bennett va instructor en todos los casos pero en el resto nobleza por defecto por encima instructor instructores para cuentas muy nuevas bennett básicamente es el aporte común de bennett es decir un ata un arma con el ataque base más alto que pudieras llegar a tener ya sabéis que de cuatro estrellas se puede usar la espada de madera el destello en la oscuridad armas de 565 de ataque base como por ejemplo el peñasco oscuro de la tienda pero principalmente la espada de madera la forja de fontaine que la tendréis pero de la forja de sumeru que la tendréis por aquí en pantalla y de cinco estrellas pues hay que mirar el ataque base es decir mid splitter o reflejo las tinieblas y aquí la favonia en primera posición o la hoja fila celestial que os da 608 es sencillo luego sabéis que hay que priorizar la última y bennett sabéis que los juegos de card y demás por eso va triple corona pero bueno hay que priorizar la ulti las constelaciones de hace 5 te da la última estrés y la c6 le da 15 por ciento de año piro agamín con lo cual otro equipo que beneficia la c6 de bennett y luego la construcción básicamente si queréis ir al mínimo de recarga para que tenga perma ulti hay que tratar de encontrar cerca de 200 en este equipo aunque gamín genera bastantes partículas piro pero 200 está bien en este equipo no es como un raiden national con raiden mashing q donde con 170 y pico tenéis perma ulti y como veis este es mi bennett esto es lo menos importante la proporción y demás porque realmente aquí con que tiene la ulti buffe a gamín es suficiente luego xian yung aquí es importante repasar la build de xian yung concretamente en mi primera cuenta en la segunda tengo xian yung c0 y la xian yung dps que habéis visto por en algún sitio es c0 todavía en esta cuenta mi faruzan para jugar xian yung dps no está subida pero esta xian yung es ya c2 estuvimos probando muchísimas cosas durante las primeras semanas con c1 que fue como la saqué y la c2 salió hace bien poco porque al final ya vimos que hacíamos 300 400k con gamín y saqué esta c2 para ya irnos como habéis visto seguramente al principio pues 600 700 se ha llegado a hacer contra el boss scaramuch 500 de manera constante en abismo y así vino después pero actualmente tenemos la c2 al igual que tengo c2 y arma del furina volviendo y terminando con xian yung hace poco también visteis un vídeo seguramente que subió al canal secundario donde estuvimos haciendo testeos porque cuando no tienes la c2 no busquéis armas de ataque si pretendéis bufar un carry que aunque haga descendentes lo que haga es usar el ataque es decir si vuestra xian yung no es c2 tenéis que llevar el cazador de dragones y es la mejor alternativa con el cazador de dragones muy importante si es c0 o c1 cazador de dragones una vez ya tienes c2 es cuando por fin empiezas a utilizar más el ataque para bufar los descendentes y te da más bufo por ejemplo el ojo del juramento que el cazador de dragones llevándose en xian yung para el personaje principal por eso posteriormente comenté wow entonces si consigo un pergamino celestial un atlas celestial que se llama en inglés bufaré mucho más que este arma que llevaba que bufa con c2 más que el cazador de dragones y así es ya hemos hecho pruebas con este pergamino porque me salió antes de ayer después de grabar este o sea antes de grabar este vídeo de que veáis este vídeo me salió dos tres días antes pero hemos hecho pruebas tanto con el ojo como con el cazador de dragones conclusión definitiva y final si es c0 o c1 es decir la c2 lo que hace es duplicar la utilización de ataque para el bufo de descendentes si es c0 o c1 el cazador de dragones es mejor que cualquier arma de ataque a partir de c2 es cuando el ojo del juramento o el atlas celestial y demás son mejores que el cazador de dragones por el tema de esta utilización de ataque y por encima y en todos los casos siempre será mejor el propio arma de xian yung tanto si es c0 c1 o c2 tener esto muy en cuenta ahora la llevo con atlas celestial xian yung ya sabéis que tenéis que llevar triple ataque nada de probabilidad nada de casco de probabilidad nada de favonius nada de cosas raras si os hace falta recarga pues intentar buscar algo más parecido al ojo del juramento que os da este 48 o 5 segundos después de tirar la elemental y os viene perfectos porque lo aprovecháis para sobre las partículas y el ámbar también para curar más al equipo te da más ataque base que el cazador por ejemplo y te rejera energía al personaje pero lo que recomiendo realmente es buscar recarga en subestad no compensar con un arma que os dé más energía porque estáis perdiendo bufo si no tenéis más remedio como digo el arma que más equilibra todo esto es el ojo del juramento pero recomiendo buscar recarga en subestad sabéis que ya lleva triple ataque no hay que buscar mucho más con una burrada de recarga todo lo que podáis a día de hoy tengo 177 con la c1 no es tan importante pero prefiero que me sobra que me falte y en alguna rotación tiro sólo una elemental y luego la ulti no tiro dos elementales porque porque la elemental tiene 12 segundos de cooldown y en combate no tienes la reducción esta del cooldown de la elemental para el mundo abierto que cuando no utilizas la caída se cambia a nueve segundos de cooldown con lo cual por mucho hace uno que tengamos las dos elementales 12 y 12 se va a 24 y al contrario que es el anique change aquí tienes 24 pero 18 de rotación dado que en este equipo tienes 15 de ulti con furina 15 de ulti con venet y 15 de ulti con gamine con lo cual la rotación es 18 con lo cual tener 24 implica que no está bien tirar dos elementales por rotación porque la segunda rotación tirarás uno y además estarás perdiendo tiempo de la ulti de venet porque tú necesitas tirar la ulti de venet antes que sean yung ahora hablamos de la rotación porque creo que todos sabéis que hay un pequeño problema con el sombra verde y a veces se activa y a veces no pero ahora os explico cómo hacer lo mejor posible entonces para terminar con sean yung triple ataque muchísima recarga da igual la c1 y la mía ahora mismo está así 300 3.800 de ataque aún puedo sacar 20 25% más de ataque en su estat manteniendo esta recarga con lo cual podría llegar a 4100 aproximadamente teniendo en cuenta que el capeo del bono de ataque de sean yung con este talento y con la c2 que es igual es 4500 máximo de ataque es decir es complicado llegar a esos 4500 de máximo bono si no tienes su arma por el ataque base del propio arma se nota que está bastante hecho así a propósito y básicamente eso tratar de hacer que a 180 recarga y luego todo lo que podáis en ataque luego furina furina sí que es arma más c2 es un sub dps muy fuerte en el equipo pero el daño principal lo hace gamín aquí lo importante es que la c2 nos buffa las cargas y la construcción de furina cuando es c2 como la c2 y el arma te dan bastante vida cuando vas perdiendo vida básicamente no me preocupe tanto por la vida pero tengo capeo en proporción crítica y capeo en recarga para tener perma ulti en este equipo la verdad que si en vez de llevar este arma para hacer más daño como sub dps lleváis un favonius se agradecería en el equipo porque es un equipo que no tiene una generación de energía muy alta como podría ser un raid en national o combinaciones con shinkyu y demás así que mejor que furina en este caso lleve favonius en este equipo y va a ayudar bastante llevar favonius para la ulti luego talentos con dos coronas y básicamente furina ya sabéis que la construcción por defecto es reloj de vida cali de hidro y cali de hidro es lo mejor en todos los casos definitivamente después del tiempo de testeo en furina y casco de probabilidad o daño y por último como iría gamín en este equipo pues básicamente recordar la will porque es complejo explicar todo lo que habría con gamín alrededor pero básicamente depende si tenéis la c4 por la recarga y la c6 porque os da 20 de probabilidad y 40 daño extra en el descendente de tu habilidad elemental en el descendente del ataque normal no y recordar que en la rotación hay que hacer dos ataques normales es decir dos descendentes que escalarían con tu ataque normal los cuales no se benefician de la c6 esto es muy importante de recalcar porque explico esto porque si tenéis la c6 va a ser muy sencillo capear la proporción y normalmente si vais a llevar bufos de ataque extras y una lápida de lobo porque yo no llevo probabilidad de daño en el arma entonces el ataque os va a sobrar con lo que sería worth it el reloj de maestría yo llevo un reloj de maestría que es bastante malo de hecho mi gamín aún puede mejorar bastante este camino que habéis visto antes de hacer 600 y pico 700 y pico es malo mirar este reloj bastante efe ese ataque extra que tiene podría ser más recarga que me falta o más daño crítico porque hasta 250 puedo capear y me faltarían 15 daño crítico etcétera no entonces con este ataque me permite un reloj de maestría me encontraron gente que entendiendo más la build le ha puesto reloj de maestría teniendo a lo mejor 1500 de ataque porque no lleva una lápida si lleváis un arma que no es del suficiente ataque es mejor tratar de sobrepasar 2000 de ataque de manera base aunque luego recibas muchos bufos de ataque y llevar reloj de ataque por otro lado si lleváis la segadora de la lluvia que la recomendé como buen arma cuando tienes c6 porque lo que te da es maestría y daño infligido enemigos afectados por hidro como ese arma os da maestría entonces el reloj tiene que ser de ataque porque si no el ataque se va a ir muy para abajo y vais a perder daño y luego cómo funciona esto del capeo bien después de mucho testeo y este vídeo viene bastante después de la build de gamín y de los primeros días el mejor set es el cazador fantasmal con muchísima diferencia puede llevar sueños aureos podría llevar una combinación de dos y dos pero el cazador fantasmal se activa perfecto es decir gamín pierde vida con el primer cargado gamín gana tics de vida según metes el primer haces daño con el primer cargado gamín pierde vida con furina después de furina que ya has perdido vida venet cura sean yun con la ulti cura todo el equipo gamín entra al campo con todas las cargas del set de cazador fantasmal y con la c1 encima recuperas vidas es decir que si no entraste con todas las cargas en cuanto metas en la primera elemental básicamente tendrás todas las cargas es un set que se adapta perfectamente a él y al ser un 4 estrellas agradece mucho la probabilidad entonces cómo es esto del capeo de la proporción y demás resumen si no tenéis la c4 30 35 de recarga si tenéis la c4 25 30 de recarga así de fácil a mí me falta recarga por lo que os he dicho que mi gamín aún no está en óptimas condiciones y aún así hace el daño que habéis visto que hace y luego la proporción como veis aquí tengo 21 196 y podría parecer algo raro recordar que tenemos 21 más 20 de la c6 40 40 más 36 76 76 más la probabilidad descendentes a todos que da sean yun mínimo 4 es decir tendríamos 80 pero puede llegar a dar hasta 10% si golpeo a varios enemigos con lo cual me podría dar hasta 85 de probabilidad es decir si estamos muy cómodos de probabilidad en camino y luego el daño tenemos 197 más los 40 237 ahí podría llegar hasta 250 aunque si luego recibo un bufo de proporción crítica del abismo pues ya me voy a pasar pero podría llegar porque sé que tengo muchos fallos y el resto invertido en maestría porque realmente los subestad de ataque por ciento teniendo una lápida del lobo con esta cantidad de ataque con el bufo de venet y demás es vamos a decir el best in slot de la cantidad de ataque es decir la mejor opción pero luego tenéis un montón de opciones extra de gamín más o menos la construcción va por ahí que no tenéis la c6 pero tenéis un peñasco oscuro con reloj de ataque es decir peñasco 55 años crítico más reloj de ataque y tratáis de acercaros a ese cap de proporción perfecto si no tenéis maestría no pasa nada mejor que tengáis más de 2000 2000 y pico de ataque pero que haciendo cálculos lleguéis a ese cap de proporción si no tenéis la c6 no contéis ni con 20 de probabilidad ni con 40 años crítico como se acaba de hacer en el cálculo básicamente esa es la construcción de gamín para terminar que llevaría kazuja en vez de sean yun pues básicamente kazuja tiene que llevar una construcción neutra una construcción normal no hay que explicar mucho porque es triple maestría con mucha recarga aunque tenga 120 llevo chifos así que me sobra la recarga y básicamente kazuja es triple maestría con sombra verde que construcción tiene que llevar sin q normal la normal de toda la vida sacrificio 2 y 2 porque no cambia mucho su daño lo expliqué en la build no os matéis por el full emblema en shing yu c6 pues quien tenga las constelaciones que tenga y la priorizando el talento de la ulti y la construcción algo así yo como veis tengo 70 137 200 me sobra recarga de hecho podría tener más daño crítico ahora cómo es la rotación esto es lo que tenía muchísimas ganas de explicar pues bien la rotación primero con el equipo convencional que veis en pantalla tiene un problema de aplicación del sombra verde de sean yun y tenéis dos opciones una ponerle full set de son de antaño a sean yun y olvidaros del sombra verde para más comodidad porque el daño os va a sobrar pero la máxima cantidad de daño de daño es activando el sombra verde entonces o podéis elegir que a veces no se active el sombra verde y medio frustraros y decir madre mía o podéis elegir llevar son de antaño y despreocupados sabiendo que hacéis un poquito menos de daño pero que igual el daño va a ser una locura la rotación como sería con son de antaño pues con son de antaño es hiper cómoda porque sería elemental ulti de furina ulti de bennett ni elemental de bennett ni nada porque así perdemos menos tiempo elemental ulti de sean yun y entramos con gamín gamín la rotación que tiene que hacer la correcta es la siguiente ulti de gamín elemental de gamín con el descendente elemental de descendente otra vez salto descendente con el mandoble otra vez elemental descendente otra vez salto descendente con el mandoble y otra vez elemental descendente y que habría la rotación si lo hiciste perfecto y podrías perfectamente volver a empezar de nuevo elemental ulti de furina ulti de bennett elemental ulti de sean yun y otra vez con gamín qué cambio habría si queremos activar el sombra verde pues bien es un cambio en el que perdemos segundos de la ulti de bennett bufando a gamín y perdemos daño en gamín pero el daño general es superior sería elemental ulti de furina ulti elemental de bennett para dejar el piro aplicado al enemigo y aquí tendríamos que entrar con sean yun y hacer básico elemental ulti muy rápido lo bueno es que las animaciones de una y de otra cancelan la anterior y al hacer ese básico inicial en el 80 por ciento de las de las situaciones vais a hacer un torbellino simplemente este es fijarse en pantalla que aparezca el vaporizado o derretido mientras sean yun está haciendo ese ataque normal elemental ulti y si veis en pantalla un número rojo o un texto rojo que pone vaporizado derretido habéis saltado el sombra verde con un torbellino piro que ha hecho ese vaporizado derretido y aquí entraríamos con gamín perdemos el tiempo de hacer la elemental de bennett y un básico de sean yun pero se activaría el sombra verde y aquí la rotación de gamín es igual voy a detenerme a explicar la rotación de gamín de nuevo para que lo tengáis muy claro porque es lo más complicado e incluso habrá gente que llevando sombra verde diga me da igual esto es muy complicado lo de activar sombra verde así que voy a hacer elemental ulti furina ulti de bennett elemental ulti sean yun y entro con gamín perfecto en ese caso como a lo mejor no activáis el sombra verde mejor que llevéis son de antaño en sean yun ahora la rotación de gamín la vuelvo a repetir en este equipo porque cuando va con kazuha y shinkyu que lo explico ahora es distinta entonces ulti de gamín vamos a llamar 1 a la elemental y vamos a llamar 2 al salto y descendente con el mandoble que sería un daño que escala con tu ataque normal que hay que subir y que no activa la c6 pero no es importante igual vas a hacer mucho daño entonces ulti 1 1 2 1 2 y si te da tiempo uno otra vez acabas con otra elemental más ese es el combo de gamín repito ulti 1 1 2 1 2 y si te da tiempo uno otra vez al final una última elemental que igual vaporizarás y te saldrás del campo te vas a dar cuenta que los primeros 34 hits tendrán el máximo daño pero a partir del tercer cuarto hit empezarás a perder daño porque se acabaría el sombra verde se acabaría la ulti de bennett se acabaría el buffo de del resto de personajes no entonces vas a ir descendiendo un poco el daño no hay mucha diferencia no pasa nada y si lo hacéis bien es uno o dos segundos de diferencia máximo ahora vamos con la rotación de shinkyu y kazuha ya que la única complejidad de hacer esto bien es pues la elemental de bennett básico elemental sean yung para que se active el sombra verde que se activará de esa manera el 80 por ciento de los casos rotación con kazuha shinkyu con shinkyu es ulti de shinkyu ulti de bennett kazuha que básicamente lo va a hacer perfecto y kazuha siempre dentro de la ulti de bennett se va a poner de piro y al entrar con gamin lo que hay que hacer es básico ulti y el mismo combo pero con un básico y como no tienes el salto mando blazo porque no está shen yung bufándote los saltos siempre vas a tener que dar básicos hasta que tengas otra vez la elemental porque vas aplicando hidro con shinkyu es decir es más fácil repito ulti de shinkyu el bueno la elemental iría después pero bueno ulti de shinkyu ulti de bennett elemental ulti elemental de kazuha si es c1 o elemental ulti de kazuha si es c0 y aquí básico ulti básico elemental básico elemental dos básicos elemental dos básicos elemental y así hasta porque aquí este equipo con shinkyu se va a 20 21 segundos de rotación y así hasta que vuelvas a tener la ulti de shinkyu activa cuando veas la ulti de shinkyu activa fuera del campo o puedes cambiar a shinkyu y meter un par de patadas porque vas a vaporizar porque hay piro de bennett de kazuha y de gamin en campo pues vuelves a iniciar la rotación con shinkyu la diferencia es que tendrás que dar básicos para aplicar a shinkyu y tratar de posicionarte a melee para que también aplique a melee esa es la única diferencia en el equipo de shinkyu poquito más este es el vídeo de la rotación del equipo de gamin repito si os veis muy complicados con el tema del básico elemental descendente y una elemental de bennett después de la ulti para aplicar el sombra verde con shen yung que a veces no se aplica ponerle son de antaño y os olvidáis igualmente el daño va a estar bastante fuerte y tener en cuenta que son de antaño recordar que el set bufa daño puntual es decir los personajes que duren haciendo muchísimos hits perderán el set de son de antaño porque se va a ir sin embargo con gamin haces un hit gigante de la ulti luego un hit gigante de tu primer descendente luego un hit gigante del segundo descendente y vas a aprovechar todo el set de son de antaño con shen yung porque además vas a activarlo rapidísimo enseguida porque shen yung tiene overhealing y tiene cargas de curación a todo el equipo con suerte incluso lo activas dos veces por rotación así que en este equipo el tema tanto de son de antaño como de sombra verde es válido el daño superior con sombra verde pero al ser complicado el son de antaño se adapta bastante bien así que poquito más espero que hayan disfrutado del vídeo me preguntabais mucho por la por la rotación de gamin lo expliqué en su propia build pero mejor hacer un vídeo aparte explicando cómo es espero que reventéis el abismo con gamin y para los que habéis llegado hasta el final del vídeo dejarme en los comentarios cuánto es el máximo año que habéis hecho con gamin yo teóricamente creo que aún no está en el vídeo no sé si lo habréis visto ya creo que sí teóricamente ya puedo llegar a 900.000 es decir estoy cerca del millón contra el boss escaramuja con comidas espero haber llegado pronto y que lo veáis en el vídeo porque la última vez que lo intenté no se activó el sombra verde en un intento y en el otro intento no salto crítico con 90 de probabilidad entonces estamos en ello pero tampoco quiero repetirlo muchas veces para tampoco estar ahí aburriendo a la gente en directo así que poquito más dejar un buen like una buena utilidad en suscribiros dejar un buen comentario para el algoritmo no vamos a los directos en el vídeo bajo la descripción cuidaos mucho tener muy buen día no soy mini niñis y chao y y y y y y y Gracias por ver el video.